¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! Beatriz Pagés, esta mujer que, pues, es de alguna manera una de las líderes de la oposición en este país, está llamando a los consejeros y consejeras del INE a que abiertamente violen la Constitución para que los legisladores de oposición tengan más legisladores y la 4T no tenga los diputados que le corresponden de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a como se han repartido desde los procesos electorales de 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021. Son las reglas que hicieron en los tiempos de Felipe Calderón, el PRI y el PAN, y ya no les gustaron esas reglas. Ya quieren que ahora la 4T, que a razón las urnas, no tenga mayoría calificada. Veremos si estos consejeros del INE y consejeras se dejan chantajear por Beatriz Pagés, que, por cierto, es muy cercana a Claudio Cés González, esperemos que no se dejen chantajear, y tampoco los magistrados del Tribunal Electoral. Si venimos a hacer un llamado a los consejeros del INE para que impidan que México se convierta en una Venezuela, para que hagan una interpretación del espíritu constitucional, no solamente a partir de una interpretación técnica, sino a la luz de todo lo que está sucediendo en México. Sabemos que existe el riesgo de que México se convierta en una autocracia. Todas las señales nos están diciendo que el partido en el poder busca llevar a México a un país sin división de poderes, sin un poder judicial, sin órganos autónomos e incluso sin un INE. De la sobrerepresentación ilegal que el INE y el Tribunal Electoral pueda llegar a darle al partido en el poder, depende el futuro de la democracia en el país. Depende de que México se convierta en una especie de dictadura donde...